Música 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 ¡Aquí va a ser el malaval de délouante! ¡Va a ser el malaval de cántara! ¡Belabas y me limita! ¡Va a ser el malaval de dólar! Todas las armas centrales de miedo Te aparece tu existe Lo que le sigue El verde La que llueva La realidad es La diga de la muerte El puerto de una vida Se abre la causa la pared Lo haces extraterrestrial en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!